Hola, yo soy Adriana Lucía y estoy aquí porque, no sé cómo, acepté el reto Pulso. Perdona, olvida, pa' afuera las heridas, vive la vida sin rencores, pa' afuera los dolores. Tú has sido lo mejor de mi camino, tu amor sencillo que me llena de felicidad, has sido lo más grande de mi vida. Se enamoraron ya. Parece el primer beso. Podría que ser, quiero que te quede otra vez. No, no, no. Hasta que llegaste tú, me tomaste de la mano y nunca me habían amado, así como me amas tú. Y ahí se da uno el beso. Queda muertecito. Compré a Colombia. Yo siento que yo tengo un antes y un después de esta canción porque la historia que cuenta es verdad. Llegaste tú para decirme que me amas tanto, por eso ahora te entrego mi canto, mi voz, todo mi amor. Llegaste tú. Llegaste tú.